Un imbécil, no sé quién será, un pobre diablo, hace un vídeo, como si yo fuera un idiota, vamos, y que... Un imbécil, no sé quién será, un pobre diablo, hace un vídeo, como si yo fuera un idiota, vamos, y que... Un imbécil, no sé quién será, un pobre diablo, hace un vídeo, como si yo fuera un idiota, vamos, y que... Un imbécil, no sé quién será, un pobre diablo, hace un vídeo, como si yo fuera un idiota, vamos, y que... Un imbécil, no sé quién será, un pobre diablo, hace un vídeo... Como si yo fuera un idiota, vamos, y... Un imbécil, no sé quién será, un pobre diablo... Un imbécil, no sé quién será, un pobre diablo... Un imbécil, no sé quién será, un pobre diablo... Un imbécil, no sé quién será, un pobre diablo... Un imbécil, no sé quién será, un pobre diablo... Gracias.